Anuay, hola, y me ron de mi nieta Si se te mueve activa desde todo Nadie va a saberlo Si se te mueve activa desde todo Quiere, quiere, den bien duro Si se te mueve activa desde todo Acaricia en tu cabello Como un pedido para ti Me llevo hasta el cielo, te propongo Si se te mueve activa desde todo Sexo fenomenal, sexo fenomenal Si se te mueve activa desde todo Acaricia en tu cabello Tengo un pedido para ti Quiero brindar tus ojos y atarte de la cama Podemos expresarnos sin palabras Y de la noche a la mañana Y yo te oriento y a la vez te lo hago con ganas A veces te hablo fuerte I'm so sorry, baby Yo te digo lo que siento Porque así es que yo lo siento Que mis emociones son muy fuertes Inclusive te jodas con mi mente Seguirás con mi tiempo cuando estoy de frente Lo que quiero es Lo que quiero es Tu caminará, ¿verdad? Tú jamás mía, eh, eh, eh Fumamos y chingamos, eh, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué? 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 Encima este bicho yo pido a tu onda que así de putatina y te lo sabe meter Te quiero morder, eso está toado en tu piel Yo le rollé, fumándola, manipulé y la puse en cuatro Sombras enteros y yo le dije que yo tengo más rifles que Pidel Castro Quince mil en mi cuello, tú vas a chingar con un jefe o con un mamón Siempre el consejo, el de media botella, moja y me compro un pistolón Yo le meto a este bicho completo pa' dentro y me grita cabrón Yo te agarro pa'l cuello, te muerdo en la nec y mañana te viajo pa'l bron Kilo en el avión, vestí todo en mi corralio en botón Yo me peco ciegue, yo hasta gritando puñeta bebé, voy a venirme otra vez Si mamá me chingamos a ver, que tú quieres hacer, metí y quedo tu mano a la tele Si va de encima este bicho yo pido a tu hombre que así de putatina y te lo sabe meter Te quiero morder, eso está toado en tu piel Déjame llevarte al cielo, te propongo Si sentamos del tío del teto Sexo fenomenal, sexo fenomenal Si sentamos del tío del teto Déjame llevarte al cielo Si sentamos del tío del teto Si sentamos del teto Si sentamos del teto Revolcándonos Revolcándonos Sexo fenomenal Déjame llevarte al cielo Si sentamos del teto Tengo un pedido para ti Me iba a música Imerlandes Friane Que ya ya Spiff TV Surround South ¿Es un pedido para ti? ¿Es un pedido para ti? Si sentamos del teto ¿Es un pedido para ti? Gracias por ver el video.